hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente de mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este último haul del 2019 digo que último porque pues realmente no creo que me dé tiempo ni para comprar suficientes cosas digamos como para mostrárselas este año todavía si es que pues llego a comprar algo ni tampoco me va a dar tiempo para hacer otro ojo los agravar un vídeo digamos así así que pues va a ser este va a ser el último vídeo de compras del año 2019 hay un poquito de todo o sea ropa accesorios maquillaje y otras cositas así que si les gustaría ver qué es lo que me he comprado últimamente obviamente quieren saber este vídeo o sea antes de empezar este vídeo que les puedo decir si he comprado unas cuantas cosas me han llegado algunas algunas cosas este por correo algunas siglos después pero ya se lo he comentado en mis redes sociales y pues terminando por así decirlo este año pienso que si he comprado muchas cosas este año en cuanto al maquillaje más que nada pero también siento que estoy teniendo en cuenta este cuántas cosas han sacado a las marcas este año yo me he portado pues más o menos bien he llegado a comprar cosas más caras pues por decirlo de alguna forma gracias a que no compré cosas más baratas no y pues me pude dar el lujo por así decirlo y este y me ha gustado digamos el tema y pues nada aquí van a ver no van a ver yo diría que no no hay muchas cosas no hay cosas sumamente caros o sea hay algunas cosas de de sephora pero no hay cosas tan caras como por ejemplo la paleta pat mcgraf la de pat mcgraf que yo me compré por ejemplo que es creo que lo más caro que he comprado este año pero pues nada yo creo que vamos a empezar a empezar a por como le dicen este en inglés este por el elefante en el en la habitación en el cuarto que son estos aretes enormes enormes de h&m miren qué belleza eso sí no sé ni con qué combinar los haciendo que combinan con esta blusa porque el color es algo parecido al de arriba digamos así pero son aretes enormes de tres colores así que pues combina con alguno de esos tres colores y no tengo solamente tengo otra vez una cosa de color naranja y este es como un tono vino como café marrón digamos así no sé pero me encantan los quería atenerse les comenté en mis redes sociales que éste se los vi primero angelica ni cueste y luego unas semanas o un mes yo que sé después a éste en instagram a los mostró bueno no los mostró esos aretes en particular sino que con un outfit tiene del canal de fans y face y realmente me enumeré de esos aretes y dije pero no creo poder conseguirlos porque angelica creo que si fue angelica la que los o sea la que mencionó que los había comprado en h&m y dije pues yo que sé cuándo los compró a lo mejor hace tres años que sé no y este por pura coincidencia por así decirlo luego me metí a la página de h&m de aquí de de méxico para ver si pues por casualidad no los tenían y si los encontré pero me tarde otro como un mes o algo así en comprarlos porque al principio no me di cuenta que decía que sólo en línea se podían conseguir entonces me puse a buscarlos en no sé los busqué tal vez en dos tiendas solamente de h&m pero nunca los encontré y volví a meterme a la página y ahí es donde cuando me di cuenta de que se vendían solamente por internet no sé por qué hacen esto porque pues no sé si estarán de acuerdo de acuerdo conmigo pero creo que hay gente algunos pues no confían en eso de comprar por internet otros tal vez no puedan por x razón y este y yo también al menos aquí en méxico pocas veces compro por internet o sea no no son pocas pero en el sentido de que este cuando es así de que si es esta feta o que si es de hl o sea cuando el servicio digamos que ocupan las tiendas es uno de estos yo no tiendo como a comprar porque yo prefiero que las cosas me lleguen a mi apartado postal y pues de hl no deja nada en apartado postal ni ni este feta ni nada por el estilo o sea yo prefiero no perdón no dar mi dirección pero bueno este aquí me echo la mano la hermana de mi esposa y pues pude hacer el pedido y de hecho aproveché las últimas horas de de cómo se llama de un descuento que tenían de 10 por ciento y tenían el envío gratis que le envíes de 50 55 pesos más o menos entonces compré estos aretes cuesta como cuesta me parece como 250 pesos o sea yo obviamente obtuve obtuve un descuento no muy grande pero bueno fue un descuento ahorré en total como 100 pesos más o menos y también de una vez le compré este vestidito a mi hija que ya se lo ha estado trayendo puesto a mi hija es así de que cuando le compramos algo nuevo ella se lo quiere poner sin importante que importante que uno le diga no es que no ahora es para más adelante que se no para salir a la calle que se y este pero pues nada le queda grande este vestido pero como era en línea dije o sea según las medidas si le debe de quedar pero no sé como es tejido el vestidito de hecho tienen creo que cuatro colores y yo no lo recuerdo mal recuerdo que tienen esto está obviamente color mostaza es el que más me gustó gris color vino y azul como marino por así decirlo y creo que no tienen más pero bueno este de los que tenían tenían o tienen es este es el que más me gusta y lo acabo de lavar y estoy dándome cuenta que se está bueno yo pienso que se va a llenar como de pelusitas no tanto de bolitas sino de pelusitas pero por lo mismo de que es como tejido abajo tiene este detalle este en blanco y es bastante sencillo pero dije para cuando hace o haga frío o un poquito más de frío y este pues para ponérselo igual y para su cumpleaños como es en enero su cumpleaños y pues de repente si hace frío tiene manga larga y pues nada entonces este es el vestido este es de 6 a 8 años creo que le hubiera quedado mejor de 4 a 5 o algo así tienen y este pero pues ni bueno mejor que le quede grande que le quede chico porque vamos con con algo chico pues qué hacemos bueno vamos a seguir a ver les enseño que este a los arietos venían en este así en pues en este sobre por así llamarlo dice hm dentro del sobre venía esto viene todavía no si viene venían haciendo un plástico sobre un cartón y les muestro perdonen que me voy a agachar venía todo en esta caja no les voy a enseñar otro lado pero pues en esta caja enorme obviamente si me hubiera pedido solamente los aretes pues igual me los enviaban solamente en este sobre pero pues como compré el vestido aunque de todos modos me parece una exageración la caja y de hecho todo llegó muy rápido yo hice el pedido si yo lo recuerdo bien o es un martes en la noche pero muy noche como 10 y media porque digo hasta la medianoche era el descuento y me di cuenta como una hora antes de de esto y este y llegó el viernes como por la tarde digamos así entonces como pongamos que tres días no luego otra cosa pero ahora sí que de tienda física de h&m no les voy a enseñar todo todos porque pues algunas cosas están en el cuarto de mi hija y ya los está las está usando solamente lo que tengo aquí a la mano les le compramos este suetercito a todo de hecho a lo que viene en la bolsa tenía descuento de 50 por cierto por ciento este suetercito yo que se salió a 100 pesos a lo mejor más o menos 120 tal vez y tenía tenían este mismo sueter solamente con otros colores me parece que eran un poquito más oscuros pero bueno escogimos este está suavecito ya lo estrenamos también hoy a nuestro no es de 4 a 6 años me gustó nos gustó mucho este suetercito luego también le compramos a mi hija está pues no sé sudadera como llamarlo está que la dice 4 a 6 también con unicornio no se tienen bastantes cosas con con así con lentejuelas en en h&m pero luego no sé como que me duele el codo o sea aunque sea también para mí por ejemplo porque van a decirlo a lo mejor es que es para tu hija o sea aunque sea para mí o sea si es algo con este algo así como con lentejuelas digamos así algo pasa pasajero digamos así y pagar no sé 400 pesos por ejemplo me duele el codo no yo aparte como este mi hija o sea uno adulto pues puede llegar a usar las cosas 10 años pero cuando son niños crecen muy rápido no y entonces este esta sudaderita la encontramos también con descuento también me parece que de 50 por ciento y pues me gustó y aparte el color así no muy no muy visto por así llamarlo y pues mi hija obviamente encantada yo no recuerdo ya exactamente cuánto costó pero creo que si tenía el descuento de 50 por ciento por ciento por ciento a miren este es el cartoncito con el que o sea venían a los aretes y pues una cosa que me compré para mí y también la ya estrené el cuando fuimos a al zócalo el 2 de noviembre hacía frío 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 y me hubiera gustado traer algo más pero pues si me sirvió bastante también a esta esta prenda que es este sueter citó porque digo que me sirvió porque este aunque parezca tal vez un poquito como transparente realmente no es transparente por así llamarlo o sea realmente si te da calor no y es muy sencillo pero es así como no sé un poquito más angosto tantito más angosto en la cadera con las mangas como tres cuartos más o menos a de hecho el primero que vi creo que se lo estoy mostrando este fue este o sea el gris o bueno sería blanco con negro realmente pero parece gris y éste ya luego me probé me lo probé y al salir ya del probador vi que tenían iguales pero azules pero no sé como que me gustó este más y éste también tenía el descuento me parece ya sea de 40 o de 50 a por ciento esto fue en el centro y éste es a talla large no sé si había una más grande pero bueno la que agarré es la talla large y me gusta este bueno otra cosa ahora este que no tiene nada que ver con el maquillaje que les voy a enseñar para ya empezar luego con con la belleza por así llamarlo a lo que ya han visto muchas de las cosas ya las han visto en mis redes sociales si no me siguen que que esperan no siganme en mis redes sociales que es instagram y facebook allí comparto muchas cosas mucho antes de que las comparta en vídeos sean compras o sean maquillajes o lo que sea ahora y éste pues me compré aquí en en una tienda de las bueno yo digo miniso pero ustedes dicen miniso me compré esta taza navideña me costó 99 me parece pesos si 99 con 90 bueno 100 pesos esta es la cajita y esta es la taza me gustó mucho a tenía creo que tres diferentes me parece o sea del mismo estilo pero con diferentes frases por así llamarlo este dice merry christmas to you creo que había una de happy new year y no sé qué otra pero me parece que eran tres y pues me gustó también ese día le compramos un juguete para mi hija pero pues no se lo voy a enseñar bueno vamos a seguir con a las bolsitas que tengo aquí y al finalizar este vídeo creo que les voy a enseñar lo que me llegó por correo pues vamos a agarrar estas bolsitas de de bellísima pero antes de esto les voy a enseñar que también me compré esto se tenía como que estaba muy tentada y más y pues quería probar esta mascarilla herefoot coco coco de garnier fructis es una mascarilla capilar a olor a coco digamos ha sido coco y piña realmente a mí me huele como a piña colada literalmente me huele a piña colada es a blanca creo que yo he visto como tres diferentes se pone que para diferentes cosas esto dice mascarilla de reparación una minuto cabello dañado o sea mi cabello no está dañado en el sentido que no me lo este no me lo tiño no me lo alacio no me lo rizo nada por el estilo pues el daño podría ser tal vez este si como mal o este por la contaminación o sea este tipo de daño digamos así pero de las tres que yo vi en esa tienda que fue en chedra hoy pues escogí esta aparte de que pues yo soy la loca del coco digamos así o sea me encanta el coco y huele riquísimo eso si no les voy a decir hoy oigan este ese olor dura meses bueno pero digamos este dura tres días no no o sea no dura el olor en el cabello tres días por así llamarlo un dura un par de horas tal vez supongamos si se bañan en la noche en la mañana ya no huele su cabello a piña colado como yo digo no este pero si lo deja muy suave muy rico y o sea con buen olor por un par de horas al menos y pues estoy tentada a este por aprobar a las otras dos que ya ni me acuerdo de que olores son olores sabores no pero bueno esta me gustó mucho y de hecho no está tan cara creo que 60 pesos o así y contiene 350 mililitros así que está muy muy bien y pues ahora sí vamos a con las bolsitas de a bellísima tengo dos porque pues fui dos veces al parecer a bellísima a comprar unas cuantas cosas según que yo necesitaba uno nunca necesita nada ahora a la vez pero bueno les muestro esta prebase a de wet and wild photo focus ya la he usado bastante y aparte el empaque es muy muy grande para la cantidad que trae así que parece que ya hasta me la he acabado aunque pues realmente tampoco es que la he usado o yo que sé 60 días corridos no pero contiene 25 mililitros y el envase siento que es para como 100 mililitros no más o menos pero bueno es a prebase a mate o matificante y fíjense que me gusta mucho no sabía decirles cuánto cuesta porque no recuerdo este pero alisa o sea deja la piel tan lisita no les voy a decir que hace que este mi base a dure 18 horas que tampoco necesito esto pero este pero me gusta lo suave que deja mi rostro y este realmente me gusta como como se aplica se aplican las bases encima de esta prebase también me compré este adhesivo para pestañas postizas transparente de la marca duo no lo he abierto porque bastante rápido me llegó este mi pedido de house of lashes pero pues aquí lo tengo por si no por si las moscas dejen voy a este para mostrarles esto este producto porque dice shake before use bueno no voy a usarlo pero para que se vea bien dice light correcting serum primer este de catrice es un primer como no sé que da tal vez o sea luminosidad digamos al rostro el tono es 010 candle light recuerdo haber visto tal vez otros dos frasquitos pero no estoy segura que si era o sea la misma cosa con otro tono o eran otros frascos a otro tipo de primer no estoy segura sinceramente yo pensé que me iba o sea que me había comprado otro primer el que había visto en el canal de bailao mk pero este resulta que no es pero pues ya ni modo o sea porque viene en el en un frasco muy parecido o igualito de hecho pero pues nada este me recuerda el de charlotte tilbury que yo compré que que meli belleza me envió pero pues nada este no estoy fascinada pero como está amar y al parecer ese día lo último que compré fue este esmalte de essence de su nueva línea por así llamarlo quick dry gel o sea el esmalte los esmaltes que secan rápido es el número 41 big city wipes es un como tono café cobre por así llamarlo ya lo he puesto a prueba es bonito el color pero no me dura en las unidades lo que yo quisiera que me dure pero si se seca rapidísimo y pues vamos con la siguiente bolsita la siguiente bolsita de de bellísima aquí encuentro esta base hd liquid coverage de catrice tengo reseña de ella mi tono es 010 light de hecho es la que llevo el día de hoy en mi rostro en mi piel este creo que será como el tercer frasco tal vez a que tengo y realmente me gusta mucho esta base no me dura 24 horas que lo que dice aquí pero me gusta muchísimo y por eso la agarré cuesta más de 100 pesos pero tampoco es así que digan 400 pesos no luego también tomé este este corrector a liquid camouflage también de la marca catrice en el tono 010 porcelain a pesar de que tengo los correctores de de color pop de hecho a usted es el corrector de color pop ahora pero este este me gusta mucho y este pues es más fácil de conseguir por así decirlo y he terminado me parece como tres por eso decidí comprármelo y también compré otro esmalte de la línea de gel de essence ese es el número 48 my love diary de hecho es el que llevo el día de hoy en mis uñas iba o tenía la intención de comprar unos dos o tres pero de los que será diez que tenían solamente este me llamó la atención ese día digamos así siento que los colores que tenía muchos eran más como más veraniegos primaverales no sé como que ninguno me llamó la atención solamente este y pues me lo compré y la última compra que hice ese día en la tienda bellísima es este rubor uno de los nuevos colores de los rubores milani ese es el número 15 sunset a pasione supongo que es en italiano y debería de seguir se pasione y creo que haber visto este tono y otro tono en también en algún vídeo de bailado mk y pues de hecho los quería nomás que él no recordaba muy bien los nombres pero creo que esas pasiones y algún otro todo pero no lo tenían en la tienda este todo lo tenían en caja y le pregunté a la chica dije esto que tiene descuento algo me dijo no es que son nuevos tonos y no tienen lugar todavía en el stand no y pues dije bueno de una vez no son muy baratos que digamos pero pues lo quería bueno vamos con otra bolsita que es esta de sephora aunque aquí hay un par de cositas que no son de sephora que son del del súper que son de chedraui pero bueno primero les enseño lo de sephora bueno voy sacando así no este a me compré este set de anglos eso labios labios brillos labiales de fenty beauty les hice mi bueno les subí mi reseña de ellos de estos tonos que vienen aquí y pues de los glosses de esta marca en general así que pues van a ver esa reseña que les sirve digo este no solamente en cuanto a las tonalidades que vienen en esta cajita sino que en general en cuanto a los brillos labiales de esta marca o sea les sirve ver ese a ese vídeo también ese día iba o se quería tenía la intención de a comprarme este es exfoliante a facial de la marca de la tienda no sephora y de su como nueva línea o algo así yo lo entiendo al menos que tienen varios productos como de origen natural y lo que sea bueno aquí dice a ingredientes de origen natural y equipos tiene algo de volcánico yo que sé qué tanto dice exfoliante facial pero bueno este no contiene mucho contiene 50 mililitros o 0.69 onzas fluidas o sea no es mucho para un exfoliante me refiero a pero este es una de las cosas más económicas por así decirlo más accesibles de la tienda y pues me está gustando realmente no está nada mal deja la piel muy suave digamos así me gusta luego ya me lleva a ir de hecho de la tienda perdonen el ruido estoy viendo y bueno no me iba a ir de la tienda sino que iba a pagar y la chica que me estaba atendiendo me dijo este si compras otro producto más se tienen que ser tres cosas te vamos a dar regalitos yo que sé que tanto no y dije y éste tiene que ser pues o sea tener cierto precio o algo dice no tienen que ser tres cosas y ya o sea no tienen que ser ni mil pesos ni dos mil y tres mil yo que sé tres cosas no fue no sé tal vez cosa de ese fin de semana o algo así entonces agarré esta crema para las manos de también de la marca de la tienda esta es de coco dice frudia no y éste se supone que está hecho con fruta o cosa así puedo decirles que si a sus manos normalmente o sea no no las tienen secas puede que les funcione no pero con mis manos tienden a secarse o sea muy mucho y muy rápido lo que sea o sea me yo yo lo puedo usar este producto esta crema la puedo usar sólo de vez en cuando porque huele aparte riquísimo no me huele tanto o sea si huele a coco pero como bastante perfumado por así decirlo pero no huele mal tienen de hecho de diferentes olores de verduras no sé qué otras cosas pero no sería mi crema digamos que diaria de que este la voy a terminar y la voy a volver a comprar no porque siento que no no porta demasiado este no se no no humecta demasiado bien a mis manos digamos así pues este es el problema y pues nada entonces les muestro que regalitos me dieron aunque ya se los compartí también en mis redes sociales me dieron esta pues cosmetiquera tal vez podríamos decir beauty on the fly de la marca de la tienda así transparente también me dieron esta mostrita de porfessional es que no les puedo decir este no sabría decirles qué cosas me las dieron nomás porque sí digamos así qué cosas me las dieron porque compré tres cosas tal vez esto no sé porque tiene tres mililitros es un tamaño bastante pues considerable si se puede decir así para hacer por así lo es luego me dieron unos perfumes este señorina misteriosa o sea se llama el perfume misteriosa no de buena señoría misteriosa de salvatore ferragamo y otro también creo que es de ferragamo no más que se se llama de diferente forma señorina a nivel de rebelde supongo no viene así no los he olido ninguno les digo este hay cosas que si he usado ya pero algunas otras las tenía ahí y este de black opium bueno que se llama black opium de yves salaran este viene así no se lo puedo abrir para mostrar pero bueno este lo quería oler o sea tenía muchas ganas de oler este perfume se puede hacerlo obviamente en tienda pero creo que nunca llegué a olerlo y pues qué bueno que me dieron la muestrita y la última si la última muestrita que me dieron es de la marca de deken y be delicious esto es que agua de perfume corporal en toallita húmeda pues vamos a ver no no tengo ni idea de a qué huele eso es todo en cuanto a sephora y aquí estoy viendo unas cositas de del súper así que se las muestro volví a comprar esta máscara de pestañas de de maybelline a la sensación a la chesa a prueba de agua también existe la que no es a prueba de agua tiene mi reseña de esta máscara de pestañas y este les comenté en mis redes sociales que la he vuelto a comprar solamente porque necesitaba una máscara de pestañas a prueba de agua y realmente no pude encontrar ninguna otra a ese ese día en el súper no sé si no tienen muchas o se habían vendido yo que sé porque de hecho tenían a ese no sé si ese día o ese fin de semana este como se llama tres por dos en en cosméticos pues agarré esta máscara de pestañas y también compré estos dos labiales que ya me los han visto puestos en mis redes sociales y aquí creo que también en uno que otro vídeo de l'oréal este es de la línea de chocolate este es el número 844 a suito tú este realmente me hubiera gustado a tomar otro tono pero se ve más oscuro en en el fresco que en los labios pues ya ni modo pero huele delicioso como chocolate de derretido y este es de la línea de macarón es el número 826 mademoiselle mango este parece más rojo siento yo en el frasco y este pero en los labios es más anaranjado pues nada ya los probé y ya me los han visto puestos en mis redes sociales y digo tal vez en uno que otro videito aquí en mi y bueno vamos a por lo último que son las cajitas ya de por sí se hizo kilométrico este vídeo y yo nunca puedo parar de hablar pero bueno este así ustedes también les gusta hablar o escucharme pues espero que no estén sufriendo demasiado pues nada me llegó mi pedido de a house of lashes no he usado nada por el momento bueno es mentira si saqué uno de los pegamentos que está aquí pero yo me compré dos aquí está todo viene precioso bien bonito envuelto y pues compré esto no recuerdo bien pero me parece que tenían algún descuento así de 15 por ciento o cosa así no sé porque aquí no no lo ponen en esta hojita pero bueno este yo aproveché digamos porque sin descuento nunca compro y compré dos pegamentos uno lo tengo en uso y también unas cuantas pestañas unas de ellas son estos wing it mini en una cajita como rosita estas no les he probado y tampoco o sea ni este estilo ni de las que vienen este color de cajita que siento que también han cambiado las cajitas o los colores no o sea creo que eran más verdes a estas siren flare creo que tenían algo así como que tres por dos o no sé algo así tenían a estas también son siren mini o como se llamen siren flare entonces compré tres que son siren flare que pues me parecieron que pues serían como de mi estilo de mi gusto o como quieran llamarlo y también compré tres cajitas negras estas son a las pos no a estas no las he probado pero las otras dos sí y son mis favoritas las opulent no que son estas bueno debería de enseñárselas así así ya no sé ni cómo estoy enseñando las cosas pero bueno y las últimas se llaman lavish noir que son estas y estas o sea las lavish noir y opulent no las he probado a pesar de que son dramáticas o buenas dramáticas para mí son comodísimas de llevar así que pues me falta a probarlas pues nada la última cajita es esta la que me llevó siglos después para ser exacto fue tres meses y una semana después no les voy a enseñar todo todo o sea uno por uno porque si no estaríamos aquí otros 40 minutos pero les amuestro que fue un pedido a la marca sydney grace ellos en julio en algún momento de julio en finales tal vez tuvieron como una no sé algo así de que como o sea que una semana tuvieron como si fuera de navidad black friday como ustedes quieran no una promoción que cada día era algo diferente no y el día que yo compré lo que yo compré a él no creo que comprando yo que sé qué cosa te mandaban un regalo de diferentes cositas de la marca y pues pues fue lo que yo hice porque digo cada día era diferente y pues el regalo era esta cosmetiquera y algunos productos que vienen dentro de ella para cuando vean estos vídeos pues ya habrán visto al menos algunas cosas aquí vienen algunas sombras un rubor y un eliminador aquí viene una sombra en crema y también enviaron dos pigmentos lo que me pareció muy bien a podías escoger no sé si de dos o tres regalos por así llamarlo o serán como que diferentes para diferentes gustos y lo que yo compré lo que yo pedí son a sus sombras tenía muchas ganas de probar las sombras de esta marca había escuchado muy buenas opiniones pues vienen así no me pregunten cómo escogí los colores porque no sé ya no me acuerdo y aparte creo que igual y ni los escogí yo qué sé no pero bueno éste son como 12 tal vez a que vienen aquí en la cajita todo llegó muy bien empaquetado y después perdón a pesar de que este paquete estuvo mil años en la aduana pues todo bien realmente y pues espero que pues la próxima vez que si decido algo o sea comprar algo de esta marca pues no tenga que esperar tres meses de nuevo y pues nada hasta aquí este vídeo kilométrico espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado a ver en mis últimas compras de este año 2009 me gustaría que en los comentarios compartan sus compritas tal vez hayan comprado algo o sea lo mismo que yo alguna de las cosas que acaban de ver en este vídeo y pues nada entonces suscríbanse a este canal si les gustó este videíto o algún otro vídeo que a que vieron antes de este o van a ver después yo que se verá de la me gusta a este videíto también compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo o cada que youtube decida avisarles de esto y para comenten cosas bonitas les mando muchísimos besos y abrazos felices fiestas que ya se acercan y pues nos vemos en el próximo vídeo bye